La Cita de Hoy es del Libro Un Profeta Moderno Responde a Tus Preguntas Clave acerca de la vida. La vida enseña que todos los seres vivos atraviesan por ciclos de cambio. Esto no señala el fin de tus oportunidades espirituales, sino un nuevo inicio. La Cita de Hoy es del Libro Un Profeta Moderno Responde perfecto. La Cita de Hoy es del Libro Un Profeta Moderno Mencindo. Gracias por ver el video.